El Múnker El Múnker El Múnker El Múnker El Múnker El Múnker ¡Ay, ay, ay! Ya estamos aquí con los espectáculos de Onda Cero, la parte favorita de todos ustedes y, por supuesto, de la mía también. No, la tuya de todas maneras, Pato. A ver, leñita, agarra el periódico y lo primero que veo, lo más grande en el área de espectáculos es Foquita asusta a Magali. ¿Cómo es eso? ¿Qué ha pasado? Es que la Foquita está súper y sumamente molesto con Magali. ¿Y por qué, Pato? Porque la Urraca lo ha llamado Cornudo. Y, obviamente, la Foquita, la Foquita se ha ofendido y la ha demandado pidiéndole una indemnización de 5 millones de soles. ¿5 millones de soles? Escúchame, si es que la Foquita gana esta demanda y le pagan los 5 millones de soles, a partir de mañana todos me pueden llamar Cornudo, ¿ah? ¿Que le digan a ti también? Sí, por supuesto, claro, que me digan... Está bien, está bien. Si me van a pagar por cada vez que me digan Cornudo, que me paguen. Está bien, está bien. Me parece... ¿Qué tienes por ahí, Luzanita? Lo que pasa es que Jefferson Farfán protagonizó un violento choque triple. ¿Cómo es eso? El surco se chocó, dice que lo envistió un bus de transporte público que iba a toda velocidad. Y acá veo la foto, le destruyó la parte de atrás de la camioneta, la luna. Y Jefferson Farfán sube la foto a sus historias y dice, no fue culpa mía, yo estaba estacionado normal en un semáforo, pero el bus viene a excesiva velocidad y nos ha embestido a todos. ¡Qué fuerte! ¿Estaba con sus hijos? Me parece que no, gracias a Dios. Aparentemente no, gracias a Dios. Y gracias a Dios también no pasó a mayores, fue un choque... El choque se ve súper fuerte, un choque triple, imagínate. Más material que algo físico, que tengan que haber querido a la clínica. Realmente tienen que ser mucho más prudentes, dice que el conductor de este bus tenía una acumulación con una cuenta en papeletas que ascienden a los 13.277 soles, imagínate. A esta gente no le pueden quitar el brevete, o sea, miren las cosas que pueden ocasionar. Gracias a Dios no fue más fuerte como dice Pato, pero bueno, ahora... Y encima Jefferson es el que va a tener que pagar toda la reparación de su paro porque no se van a acercar. Si no puede pagar la multa, no creo que pueda pagar la reparación de la camioneta. Además, eso es lo típico, siempre cuando chocan a un futbolista o a pasar con un futbolista, ellos se lavan la mano y dicen, ah, él es futbolista, él tiene plata, él se va a encargar de todo. Así es. ¿Qué más, Patito? Bueno, Jefferson, a ver si te bañas en ruda para que salgas de todas estas... ¿Cómo vamos a arrancar así el 2020? Mira, quien también habló, habló un poquito nomás porque estos días estaba manteniéndose callada, alejada del tema, es Yasmín Pinedo, la chinita. ¿Qué ha dicho? La chinita dice que seguirá llamando cuñado a J. Benz, el hermano de Gino Cereto. Ya, recordemos que Yasmín y Gino Cereto ya no tienen una relación, que dejaron todo en buenos términos, pero ayer yo vi en las redes sociales que Yasmín subió, que estuvo en el programa, en el programa que conduce, un video bailando la canción de J y dijo, la canción de mi cuñado y así lo seguiré llamando. Ay, 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 entonces por ahí, ¿quién sabe? ¿Reconciliación a la vista? Es que en verdad son tantos años que han estado juntos y bueno, J tampoco tiene la culpa de que se haya apagado la llama. Además, J es un tío muy amoroso con Calencia, yo lo he visto cuando la lleva al canal o cuando está con ella en sus videos. Es su segundo papá. Alucina así. Literalmente. Se vacila mucho con ella. Un beso para J. Benz. La parándula de acá el espectáculo es que parece a pocos días del inicio de la temporada 2020 de Esto es Guerra, parece que este programa, Esto es Guerra, pierde a uno de sus integrantes más fuertes. ¿Qué patricionosa? No, 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 no hablo por Liz, no hablo por el cabezón Matías Brivio. Anda. ¿Qué ha pasado? Matías dice que ya no seguiría, se especula, en la conducción del programa. ¿Por qué? Ahora que venga, le vamos a seguir. Ah, no, ahora, es más, te llegue y lo agarramos acá. Ajá, los motivos los quiero saber yo también porque me intriga mucho, ¿no? Y ahora que estamos aquí en el área de espectáculos, hay que saber de todo. Pero la gente está especulando o Matías ha dicho algo? Eh, Matías ha dicho que ella no va a seguir. ¡Anda! Así es. O sea, ya lo seguimos todo. Mira, acá te leo exactamente lo que dice. Matías habría tomado la decisión de no continuar en la conducción de Esto es Guerra y que los productores estarían desesperaditos porque el reality arranca la próxima semana. ¡Muera! 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 Bueno, pero puede llamar a mí para ir a conducir. ¡Muera! 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 de la Televisión Nacional, habrían deslizado la noticia de que se le hubiera visto a Emilio en un local nocturno entre besos y abrazos con la Chabelita. Yo veo en la boca, Chape. ¿Y hay video o hay algo? Hasta ahora no ha salido nada, pero eso lo han dicho, ¿no? Lo han especulado, así que hay que ver hoy día, más tarde, quizás pueda salir, quién sabe. Y a ver si mañana tenemos acá la carnecita también. La carnecita, ¿será la nueva pareja de verano 2020? Chabelita y Emilio, no los veo. Bueno, yo creo, es que tampoco no es que sea tan mayor, yo creo que Emilio tiene 21 años. Emilio tiene 21 y la Chabelita me parece 26. 26, 27, ¿qué hará Chabelita? 5 años de diferencia, después le van a terminar por inmaduro. Como tú comprenderás, como tú comprenderás, Patricio. Bueno, chicos, esto ha sido todo en los espectáculos del día de hoy, siendo las 8 y 12, probamos con más música aquí en Onda. 0, ¡está activa! ¡Despedida, chicos! ¡Hasta la noche! ¡Chau, chicos, nos vemos! ¡Mañana nos vemos! Nos reencontramos mañana, ya saben, a las 8 de la mañana, y espectáculos, espectáculos. ¡Es espectáculos! ¡Es espectáculos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.